¿Qué tal mi gente? Vamos con nueva información sobre Kate Middleton y en este caso el príncipe William. La verdad que me ha gustado mucho este vídeo, no lo he visto completo, he visto bastante, bastante largo, por eso lo voy a poner un poco ligero, pero es bastante curioso porque nos dice un poco cronológicamente cómo ha sido la relación entre Kate Middleton y el príncipe William. Hay que recordar que ellos, bueno, una de las cosas más curiosas que hemos contado en el canal es que como la madre Pipa Middleton hizo para hacer coincidir a Kate Middleton con William, con Guillermo, en la universidad. Es decir, él se quiso tomar un año sabático e incluso ella también se lo tomó con tal de coincidir en el mismo curso, en la misma universidad y así poder tener un acercamiento con él. Fijar hasta qué punto a mí me parece esto, wow, me da hasta miedito pensarlo, ¿no? Que una persona, una madre esté, bueno, pensando en emparejar a su hija con el futuro príncipe o rey de Inglaterra, ¿no? Bueno, vamos a ver esta historia, la verdad que me ha gustado mucho este vídeo, Mac y Cienta, así que bueno, vamos a ello por si queréis visitar este canal de YouTube. Son futura reina consorte de Inglaterra ha estado en medio de muchísima controversia y teorías de la conspiración últimamente. Al último evento en el que fue vista es a uno de Navidad del año pasado y desde ahí pasaron más de 70 días en los que nadie la vio. En enero el palacio anunció que se sometería a una cirugía abdominal planeada que estaría hospitalizada durante dos semanas, descansaría después en casa para reintegrarse a sus actividades después de la Pascua. Pero debido a que este anuncio fue muy ambiguo, o sea, una cirugía abdominal puede ser algo tan sencillo como que le arreglen una hernia o ya saben algo mucho. Bueno, de esto ya hemos hablado, ¿no? Esto igual puede ser de algo de tres días, de uno a tres días lo que era la operación abdominal a algo que evidentemente si estamos hablando de una operación del colon, qué tal, qué cual, y ya luego con que remitió en un cáncer y esto y lo otro, pues evidentemente podemos hablar de meses, meses y un año si se hace falta, ¿no? Esto es más fuerte. Bueno, en este vídeo también vamos a hablar de si hay un amante o ha habido un amante en esta relación que nos han presentado siempre de cara al público como algo idílico, ¿no? Aquí ha habido, como decíamos, una estrategia por parte de la madre de Kate Middleton para hacer llegar o hacer que pudiera haber una relación como así al final ha sido entre Kate Middleton y el príncipe William. La gente ha estado especulando de qué es lo que pasa en realidad con Kate Middleton, que ni la foto que le tomó un paparazzi hace unos días mientras estaba en una camioneta con su mamá han logrado tranquilizar al público. De hecho, esta foto ha traído más preguntas que respuestas. Total, es que si os fijáis en la imagen, es una imagen con muy poca nitidez, una imagen totalmente preparada o parece que preparada, ¿no? Para que haya rumores, pero que yo no me la terminé de creer, ¿eh? Las mayores especulaciones es si Kate tiene un problema mucho más grave de salud y no le han dicho al público, o si hay problemas con la familia real, o que está bien de salud pero se está haciendo cirugías plásticas, pero la más importante... Ah, la de la cirugía plástica ya hace rato que no me la creo. Bueno, casi no me la creo desde el principio, ¿no? Y la que nos enfocaremos en este vídeo es si hay problemas maritales entre la princesa y el futuro rey de Inglaterra. Vale, es precisamente por lo que gira en torno a esta información a este vídeo, ¿no? El tema de que haya algún tipo de problema conyugal. Porque desafortunadamente en el 2019 surgió el rumor de que el príncipe William le fue infiel a Kate con una amiga de la familia, Rose Henry. Esa amistad se disolvió por obvias razones, pero hoy con la situación hospitalaria de Kate, las búsquedas en internet de Rose Henry y el príncipe William están más altas que nunca. No, paran de multiplicarse las búsquedas y es que al final la gente tiene mucho humor, mucha curiosidad de por qué estuvo con ella en esa fiesta, se dice que en el año pasado en San Valentín estuvo con ella en vez de con Kate, en fin. De hecho, ese era antes un rumor muy poco conocido, pero hoy cada vez más gente se está enterando. Y es muy interesante porque William y Kate forman una de las parejas consideradas más estables de las personalidades públicas. La percepción del mundo siempre ha sido que hacen un equipo maravilloso, que siempre se ven muy unidos y muy bien juntos y prácticamente un ejemplo a seguir para todas las demás parejas con hijos. Sin embargo, nada en la vida es perfecto y desde un inicio existen cosas muy extrañas en su relación, pero también cosas muy bonitas. A ver, una cosa es que haya altibajo en una relación, que es normal, que haya discusiones, que haya enfrentamientos también por temas secundarios, ¿no? Como tener, yo que sé, a un familiar enfermo y tener que cuidarlo y no llegar a una organización dentro de la casa, de la convivencia. O sea, yo que sé, tener también a vecinos o a familiares que te hacen un poco la vida imposible y uno se la toma de una manera, otro de otra. No sé, mil cuestiones puede haber, ¿no? Celos, envidia, en fin. En este video repasaremos esta peculiar historia de amor, porque les prometo que es muy diferente a todas las otras historias de amor que han escuchado. Y es que también se entiende, o sea, estamos hablando del que en su momento fue el soltero más codiciado del mundo. Y veremos si han existido banderas rojas en su relación o simplemente es producto de la presión de la vida pública y de ser una pareja tan famosa. La estrategia de Kate Esta historia no comienza con coincidencias como normalmente comienzan las historias de pareja, sino que al parecer fue producto de un plan maestro orquestado por la madre de Kate. Vale, lo voy a resumir porque este extracto es muy largo sobre la estrategia de Kate, que realmente no fue la estrategia de Kate, sino la estrategia de Pipa Middleton. Ojito con Pipa Middleton, que hizo... Es que es rocambolaico, ¿eh? Lo pienso y se ponen los vellos de punta, ¿no? Es como, guau, ¿cómo puedes hacer para que tu hija incluso no vaya a la universidad y se tome un año sabático? Porque así lo decidió el príncipe William con tal de coincidir en el mismo curso. Claro, si ella hubiera entrado en la universidad en el año sabático de William, no podía haber coincidido con él, ¿no? Le llevaría un curso por delante. Podían haber coincidido en la universidad, pero no en la misma clase, que era lo que... La pretensión, ¿no? De que coincidieran en la misma universidad, en el mismo curso y en la misma clase. ¿Vale? Entonces, esta parte nos la saltamos, que creo que es bastante laboriosa. Y vamos con William. Vamos con esta parte sobre William, que se titula William no tan príncipe. Bueno, pues vamos a ver por qué dice eso. Muy joven, 22 años, esa noticia fue todo un escándalo, que le agregó muchísima presión al príncipe y él no sabía qué hacer. Tenía muchísimas dudas si en realidad quería estar con Kate o mejor disfrutar de su soltería. Y según el autor de la realeza, Robert Lacey, este mismo verano se fueron a Grecia. Tanto William como otros amigos varones son sacados principalmente por uno de sus mejores amigos, Guy Pelley. Y allá en Grecia convivieron con otras mujeres, ya siendo novio de Kate. Este amigo, Guy Pelley, se convirtió en una de las principales piedras en el zapato para Kate, ya que él era el que principalmente lo invitaba a las fiestas, donde había chicas y eso, sin quitarle responsabilidad, por supuesto, a William. Evidentemente, tú puedes tener un amigo... En fin, que te la lie parda, que quiere invitar a otra chica, que quiere que te lo pases bien, pero ya tú eres el que si tienes una pareja, de que no le faltes el respeto, ¿no? Evidentemente. Sabes si lo hacía para que William estuviera contento, sacarlo a lo mejor de la tristeza o algo así, o para que no se formalizara nada con Kate. Aún así, William y Kate siguieron juntos después del verano, se graduaron en el 2005, pero después de la graduación, William estaba obligado a hacer servicio militar como tradición de la familia real y Kate tuvo que regresar a su casa para ayudar en el negocio familiar. Y aunque no terminaron su relación, las cosas sí se enfriaron mucho. Y es aquí donde entramos en la etapa más complicada para Kate, porque William, los fines de semana, en vez de estar con ella, de irla a ver, él lo que hacía era irse de fiesta con sus amigos, ya sea con los militares o los de Londres y hasta. Bueno, aquí es el tema, ¿no? Cuando surgen fotos de él bailando con otras chicas, que sí, que a lo mejor no era nada del otro mundo, pero bueno, es un poco como, wow, tienes pareja, tío. Ve a ver a tu pareja, que no está ahí entre semana junto y el fin de semana tampoco. La humillaba siendo fotografiado con otras mujeres. Mírenlo, en esta foto ahí donde le ponía la mano a esta chica del día. Madre mía, no sé si estáis viendo dónde le ponen la mano. En fin, yo me lo hubiera hecho mirar por parte de Kate. No todo vale, no todo vale para ser la futura reina. O sea, si... Es que de William hay muchas cosas que se han tapado, muchísimas cosas. Y no es justo, ¿no? Toda la carga ha ido siempre sobre Harry, porque es verdad que ha tenido una adolescencia difícil, dura. Al igual que la ha podido tener William, ¿vale? Pero no le quito responsabilidad a ninguno de los dos, pero ni tampoco se la quiero dar, más en exceso. Pero, en fin, la vida a veces es como es, está clarísimo, ¿no? Y que hay cosas injustas, ¿no? Como la pérdida de su madre siendo unos adolescentes, unos niños prácticamente. Pero, hombre, tampoco lo justifica todo. Bueno, como la vida me ha machacado, ahora intento yo, ¿no? En fin. 18 años en ese entonces, Ana Ferreira y esta otra, Lisa Agar, quien se dice que William no nada más estuvo con ella ahí en el club, sino también la invitó a su cuartel, donde se quedó hasta las 4 de la mañana. Estas chicas fueron entrevistadas de su relación con el príncipe, pero... Hombre, yo después de ver en el plan que está él, que se ve que está bebido, que se ve que está contentote, en una fiesta con amigos y amigas y que de ahí no sale, yo me puedo creer que, bueno, le fue infiel a Kate Middleton en su momento, pues, bastantes veces. Y si eso era una costumbre, fin de, tras fin de, pues, imaginaros, ¿no? No había pasado nada íntimo, que solamente se estaban dividiendo. Y fijaros que todavía no hemos entrado con Rose Hamburie. Estamos hablando por el orden cronológico y todavía no hemos llegado a Rose Hamburie, que es algo ya, en teoría, más reciente. Pero, aún así, pues, si era una falta de respeto a su novia, pareciera que Kate sabía que William, con 24 años y siendo quien era, pues, iba a ser muy complicado mantenerlo controlado y que no hubiera otras mujeres. Pero, poniéndonos del lado del príncipe, viendo las cosas objetivamente, también no creo que haya sido nada fácil su situación. Él tenía que estar seguro, como futuro rey de Inglaterra, que la mujer que escogería para ser su esposa tendría que estar a la altura del puesto de la familia real. Y, sobre todo, creo que lo más importante es que estuviera enamorado realmente. Imagino que no quería cometer el mismo error que habían cometido sus padres. Un matrimonio sin amor, no más por las apariencias. Que al final se terminara repitiendo esa historia. Imagino que es algo que no quería el príncipe. Por eso entiendo sus dudas y el no querer precipitar las cosas. Pero William no fue el único que humilló a Kate. También fue humillada por la prensa. La empezaron a llamar Wadey Katie. Así como Kate, la que espera. Y hasta hacían apuestas de cuánto tiempo iba a esperar Kate. Ojo, eh, lo que tiene que ser para Kate. Pero que, ojo, que una cosa es que yo apoyé a Kate porque aquí en la parte sensible, a la parte frágil, la, entre comillas, cornuda, ¿no? Y quito las comillas también. Y otra cuestión también, yo siempre lo digo, ¿eh? No todo vale por... No, Enrique, pero ya me sé los comentarios, ¿no? Es que cuando se está enamorado se aguantan muchas cosas. No, 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 perdonadme. Yo puedo estar muy dolido, pero eso para mí, en fin, una infidelidad. Yo creo que ahí debe de estar la ruptura. Ni hay segundas oportunidades, ni terceras, ni cuartas. ¿Qué queréis que os diga? Que ella quería, tenía ambición, afán por ser en un futuro princesa o reina. Y ahí me callo. Pero no todo vale. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de estar pasándolo mal durante 10, 12 años? Pues no. El comportamiento de William hasta que le pusiera un anillo de matrimonio en su dedo. Pero el que ya no quiso esperar más fue William y acabó con todas las ilusiones de Kate cuando en abril del 2007 la llamó por teléfono a su trabajo para terminar la relación. Sí, escucharon bien, por teléfono la terminó. O sea, ni siquiera tuvo el valor de verla la cara y decirle sus verdaderos sentimientos. Se dice que lo que le dijo fue, esto no va a funcionar y no es justo para ti. Kate se fue a un cuarto en privado para intentar convencerlo, pero no funcionó. Él ya no quiso continuar. Obviamente que esto le partió el corazón a Kate y a partir de aquí su actitud fue muy buena. Tal vez parte de la estrategia o no sé, pero se mostró con mucha dignidad y respeto por sí misma porque nadie la vio llorar. Se tomó el resto del día libre y se fue a su casa a esconderse. No anduvo haciendo declaraciones en contra de William, en contra de la familia real. De hecho, en vez de quedarse encerrada, lo que hizo fue salir de fiesta. No ha emborrachado. Pues sí, a mí me pareció muy bien que saliera de fiesta. Evidentemente ella también tenía que desinhibirse un poco, de pensar, de salir con las amigas, bailar, disfrutar o con amigos. Echar sin nada de eso, como a vivir la vida feliz, como si nada hubiera pasado. Tal vez consejos también de su madre porque es bien sabido que este tipo de comportamientos le da en el ego a los hombres y los hace querer regresar porque fue justo lo que hizo William. Así que la volvió a buscar, le pidió que regresara con él, pero ¿qué creen? Ella le dijo que no, que había quedado muy dolida de lo que le había hecho y que necesitaba tiempo. Bueno, yo creo que ese no era un... Sigue insistiendo que va a ser que sí. Yo creo que cuando ella le dice que no, es porque sabe que lo volvía a tener aquí agarrado. Si no, no le dice que no. ...para pensar y saber si ella quería estar con él. Así que él lo aceptó, pero la invitó a una fiesta de disfraces y ella le dijo, voy a ir, pero nada más como amigos. Y muy inteligentemente fue disfrazada de enfermera sexy. Obviamente que no se iba a poner un disfraz de calabaza o algo así. Tenía que ir pues para que se diera cuenta de lo que se estaba perdiendo. Esta es la única foto que encontré de esa noche. No se ve muy bien, pero sí se aprecia pues que llevaba un vestido cortito. Y estas cosas de verdad funcionan. Porque esa noche se dice que William la siguió por toda la fiesta como perrito faldero. Tomen nota, chicas, porque a los dos meses de haber terminado, o sea, para junio del 2007, ellos ya habían regresado. Y es que aunque Kate sí hizo movimientos muy arriesgados, como el entrar a la misma universidad que él, estar en el mismo edificio que él, ponerse ese vestido transparente, luego cuando ella termina salir de fiesta y luego decirle que no, el vestido de enfermera y todo eso, siempre se comportó como una dama. No porque seas el príncipe de Inglaterra ya significa que vas a tenerme a tus pies. Y además siempre fue... Si eso es así, sí que es verdad que se dio un poco a valer. Pero sí es verdad que estuvo pegándosela varios meses con varias amigas y que esto era con varias amigas de él. La verdad que ahí tuvo poco amor propio, la verdad. Discreta, no anduvo hablando con las revistas y todo eso. Y estas cosas le importan mucho a la realeza y creo que fue lo que convenció a William de que Kate era la indicada para pedirle matrimonio. Matrimonio real. Le pidió que se casara con él en el... Bueno, pues vamos a seguir por orden cronológico como fue todo hecho. Todavía no hemos vuelto a la etapa de Ralph Hambory. No hemos llegado. Y aquí es donde viene la información de TMZ en la cual vemos a William ya metido cerca de los 40, 30 y tanto en el cual, pues bueno, que le pueda gustar la fiesta pues no hay problema, ¿no? Incluso que beba tampoco hay problema. Siempre y cuando se haga con moderación, siempre se dice, ¿no? Pero ya, claro, cuando se la ve ligateando hablando muy cerquita al oído de Ralph Hambory aquí es donde vinieron los problemas. Y creo que ni ser papá, ni estar casado, ni ser el futuro rey de Inglaterra debería de quitarnos el derecho de salir de fiesta y divertirnos de vez en cuando con amigos pero cuando las cosas se pueden poner un poco turbias es cuando aparentemente coqueteas con otra mujer. Fijaros, es que se le va la mano para agarrarle una cintura muy baja por la cintura muy baja Fue en el 2017 durante una fiesta en Suecia por la cual de hecho canceló uno de sus compromisos reales para irse de fiesta con sus amigos donde al estar bailando también tocó la cintura de una mujer una modelo australiana de 24 Sí, eso estaba viendo que parece morena que no es Ralph Hambory, ¿eh? ...años. Él tenía 34 en ese momento y además también se puso el sombrero de ella. Creo que ninguna de estas dos actitudes es protocolo de la realeza. Me parecen como de coqueteo pero a la vez muy infantiles. Sí, o sea, independientemente de ella vamos a quitar el tema de la realeza evidentemente tú le quieres llamar la atención le quitas el sombrero, te lo pones tú para que ella te lo quite esta historia la conocemos todos, ¿no? ...y nada apropiadas para un hombre casado con dos hijos como los tenía él en ese momento. En aquel momento, wow. Cabe aclarar que de ahí no pasó al menos que se sepa oficialmente no hay fotos de ellos en otro lugar que se fueron juntos, nada de eso. Wow, pues esto es verdad que en la misma fiesta que estaba Rose Hambory o era muy similar, ¿eh? Pero sobre esta chica modelo no sabíamos nada, ¿no? Creo yo. Lo peor vino en el 2018 cuando Kate se encontraba embarazada de su tercer hijo fue cuando surgió el rumor este de que William le estaba haciendo infiel con Rose Hambory. Rose es una mujer casada y con hijos es miembro de una familia noble de Inglaterra que tiene conexiones con la familia real como que están en los mismos círculos sociales e inicialmente Rose y Kate eran amigas. ¿Cómo que conectaron? Bueno, hemos llegado ya al momento Rose Hambory. Estaron muy bien. Miren, te estaréis dando like, me imagino, ¿no? Os he traído ahí, me he llevado bastante rato buscando alguna información curiosa, distinta a lo que solemos dar para entretenernos un poquito e informarnos, ¿no? Porque me ha parecido un vídeo bastante bien organizado organizado cronológicamente y que nos puede dar un poco norte de lo que ha podido sufrir y vivir Kate Middleton, ¿no? Son más o menos de la misma edad y tienen hijos de edades similares. Rose hasta asistió a la boda de ellos y me hace recordar de hecho que Camila también asistió a la boda de Carlos y Diana. Pero en este caso... Se repite la misma historia. ...afirman como verdad como el escritor Gilles Corian del periódico The Times of London que cuando salió la luz porque no salió la luz inmediatamente sino hasta 2019 una vez que ya había nacido el príncipe Luis él dijo que a él le constaba supuestamente este romance pero después borró ese post que hizo en internet. Lo que sí me queda claro es que a pesar de ser una pareja de sangre azul en el fondo son una pareja normal con altas y bajas y que tienen que esforzarse todos los... Sí, es que estas cosas me dan coraje. Siempre es como ¡Wow! ¿Pero cómo ha pasado esto entre ellos? Sé que el Casillas era carbonero pero ¿cómo ha pasado esto entre Shakira y Piqué? ¿Pero cómo ha pasado? Vamos a ver que son personas de carne y hueso que son famosos simplemente que tienen una forma de vida un poco distinta a los que somos anónimos y evidentemente pues no se puede comparar algunas cosas pero que al final sienten igual me imagino ¿no? que hacen el resto de cosas de la vida igual que nosotros ¿no? ...por mantener vivo el amor e incluso más ellos porque la presión mediática eso no ayuda para nada a los matrimonios personalmente sí me siento preocupada por... Esto sí es una baza que tienen un poco en contra ¿no? juegan su contra el hecho de la presión mediática que tienen no ellos en general los famosos ¿no? ...y no porque no tenga derecho a descansar y a su privacidad operarse lo que ella quiera o si Dios guarde tiene algún problema de salud a recuperarse completamente pero sí me parece muy extraño lo que han hecho por ejemplo esta semana confirmaron que su primer evento público sería en junio pero ayer que estoy grabando eso sospechosamente y sin dar explicación la borraron de la lista o sea siempre no va a asistir y una cosa rarísima que acaba de suceder mientras estoy editando el video es que el día domingo 10 de marzo el palacio de Kensington publicó esta foto por el Día de las Madres y supuestamente es la primera fotografía que publica Kate después de su cirugía y la había tomado el príncipe William pero después varios medios que inicialmente la publicaron la terminaron eliminando porque es una foto manipulada si prestamos atención bueno de esto ya hemos hablado me lo voy a saltar todos estos rumores luego el lunes 11 fue vista saliendo de su residencia en Windsor junto al príncipe el palacio confirmó que así se trataba de ella es que al final se ha dicho que hasta esa foto también era falsa pero igual como ven ni siquiera muestra la cara no hay fotos claras hay cosas muy muy raras aquí es muy extraño qué casualidad que para una foto que hay ella está de lado oscura en fin todo muy raro esperemos que se encuentre bien y que su matrimonio esté bien porque lo que sí me queda claro es que Kate siempre se ha comportado a la altura me parece que se ha entregado prácticamente en cuenta sí a ver ella su trabajo lo ha desempeñado muy bien si ha tenido altibajo nosotros no lo hemos notado de forma pública como hemos visto anteriormente el día que estaba muy mal porque habían salido fotografías de William con otras amigas bailando antes de lo de Rose Hambury con los militares y tal en fin ella sí se ha comportado bien me recuerda mucho evidentemente salvando la distancia la reina Sofía en ese sentido que ha tenido que aguantar carros y carreta pero bueno en fin nos iremos enterando si hay alguna cosita más lo que sí está claro es que lo primero es saber cómo está ella de salud porque seguimos sin saber realmente desde hace ya algunos meses cómo va ese tratamiento de quimioterapia preventiva o bueno mal llamada preventiva o ayudante y nada mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más cotilleíto un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!